Despeja de fallo, a Adelardo, lanzando muy bien a un fuerte. Falta contra el Callari y parece que el árbitro indica el punto de penalti. Vamos a ver, el gesto de Mr. Jones parece indicar efectivamente que sanciona con penalti la falta cometida por Tomasini a Ufarte. Vuelve el árbitro a tomar el número del jugador Tomasini, que parece que está indicándole que lo expulsa. La segunda amonestación y siguiendo los consejos, lo preceptuado por la FIFA, Mr. Jones expulsa a Tomasini. Tomasini le dio un puntapié al balón, está llamando al delegado de campo, vean ustedes. Y puesto que Tomasini había sido amonestado hace escasamente 4 o 5 minutos, esta segunda amonestación significa la expulsión de Tomasini. Esta jugada se produce en el minuto 27 de juego de la segunda parte. Penalti contra el Callari por falta de Tomasini. A Ufarte y expulsión de este por ser la segunda amonestación. Lanza el penalti Luis y gol. Gol de Luis. Vean la repetición desde otro ángulo. Luis vendrá hacia el balón. Ahí aparece. 28 minutos.